¡Vamos, chacarera, un rato! ¡Chacarera, gato! Ahí está. Bueno, gracias, ustedes ya me vieron. Estuve acá de temprano, soy el Goya Rebato, amigo del Cuervo Cañito, Daniel. Y voy a hacer una chacarera trunca que me pertenece y que me complace hacerla con el troesma al lado mío. Y con todo, y con el capurro en el bosque. Si canto por chacarera, aunque soy de Buenos Aires, es porque la siento, mía, a estas tierras hermosas y granderas. Y si no, qué viejo acento para pronunciar palabras, late dentro de mi pecho, por eso quiero cantarla. Y aprendí allá en el norte, en noches de carnaval, con el vino de los pobres y el duende que anda en el aire. Ay, 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 mi chacarera, estoy contigo de mi gente, en tu olvido del pasado, porque construye el presente. La rueda de los pobres y el guito de los asalos, mate amargo, vino y un jarra, son cosas de mis paisanos. Aunque yo sea azuleño, cantaré lo que más quiero, para todos los que hinchuiscan, de Santiago, del entero. Yo soy como el viento y traigo en mi copla la esperanza, una flor para el amigo, para el traigo una lanza. Ay, 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 mi chacarera, estoy contigo de mi gente, en tu olvido del pasado, porque construye el presente. Ay, 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 ay. ¡Gracias!